A ver amigos y amigas y sed bienvenidos a este canal acerca de War Thunder Yo soy Mel y hoy estamos de nuevo en las noticias de War Thunder Esta vez para ver el Operation Summer Operation Summer es un evento anual que van metiendo los de Gaging cada verano El cual consiste en hacer en cada dos días una serie de misiones nuevas Bueno, no son nuevas la verdad, es siempre básicamente lo mismo Lo cual se tiene que cumplir determinados requisitos para que nos den una marca de distinción No os preocupéis porque luego hablaremos un poco más de lo de las marcas de distinción que son etc Pero me gustaría aclarar de que este año han metido una cosa nueva La cual pues se trata de tareas digamos globales Es decir, cuantas más personas hagan este evento, más recompensas darán Las recompensas van aquí incluidas como podéis apreciar Awards Together Pues por ejemplo, cuando se completen 125.000 darán un booster especial 77% Para cada batalla Cuando lleguen a las 300.000 darán esto, etc, etc, etc Y además si se llega a las dos últimas digamos puntos donde hay que llegar Pues se darán premios que supuestamente van a ser especiales No se sabe aún que van a ser Así que lo tendremos que ir viendo Aquí tenemos un contador Y bueno, pues nada, vamos a empezar un poco a explicar que premios dan, como se consiguen, etc Bien Los premios básicamente son un Puma con cañón de 75mm En cuanto a carros Un T-34 con una antiaérea montada Si no me equivoco de 30mm, 37mm Pues las cuales pues podéis leer más información aquí Si le dais, veis aquí va poniendo más información A mí me da igual, yo lo quiero descubrir por mí solo Entonces pues, estos vehículos, cada uno de estos vehículos se consiguen obteniendo X marcas de distinción Aquí por ejemplo, para estos dos hay que conseguir 7, tanto en aviones como en carros No os preocupéis, si hacéis solamente las de carros porque os gustan los carros Si queréis hacer o conseguir solamente los carros Podéis hacer perfectamente la de los carros y os lo darán Sin embargo, la de aviones, pues no Como digo, estos se consiguen con 7 marcas de distinción Esta con 7 también Y estos dos pues también con 13 Luego aparte hay otros premios Perdón, para que no tengamos ese amargo sabor de boca El tener que hacer 7 para conseguir algo Por ejemplo, cada dos marcas de distinción nos darán una caja de suministros con los siguientes premios Y luego, cada tres marcas de distinción nos darán estas pegatinas Que son cada una por cada país Faltan países, falta Italia Pero bueno Las cuales pues básicamente son un animal que identifica cada país No sé por qué ponen al león en Inglaterra, la verdad Si quieren poner algún animal, pues podrían poner a la reina de Inglaterra o algo así Pero un león yo no creo que le pegue demasiado Pero bueno Y luego pues cada tres marcas de distinción también nos darán patinas Entre comillas en 3D Que básicamente son armas Y no hay mucho más que ver, la verdad Podéis ver vosotros aquí, bueno sí El tema de las condiciones y todo Pero los términos y condiciones Pero es que esto lo vamos a ver dentro de War Thunder Y aparte esto lo podéis leer vosotros con calma En el enlace que os voy a poner Perdón, en la descripción del vídeo Ahora pues vamos a ir a War Thunder Y os voy a enseñar cómo ver cuántas marcas de distinción tenemos Cómo obtenerlas, etc Bien, una vez estemos en War Thunder Lo que tenemos que ir es a nuestro perfil Una vez en nuestro perfil vamos a Achievements Y aquí en la pestaña de Operation Summer Nos indicará los Las tareas que tenemos que hacer Veis que esta es la primera marca de distinción Bien, aquí pone los logros que he obtenido Por ejemplo yo he obtenido 4 Aunque solamente hay que obtener 3 para que os la den Si seguís jugando Pues obviamente os seguirá obteniendo Y os pone La fecha de inicio Con la hora Y la de La que acaba Al igual que Por ejemplo Cuando esto Cada marca de distinción Dura 2 días Para poderlos hacer Por lo que por ejemplo Podemos hacer El primer día Hacer la de carros Y el segundo La de aviones No tiene mucha más complejidad La verdad Luego Por ejemplo Cuando llegue el segundo día Que es cuando estoy grabando esto Pues tendremos Se nos activará La segunda marca de distinción Para que vayamos viendo Más o menos En que consiste Esto Las condiciones Normalmente siempre son iguales Pero Por experiencias pasadas De otros años Hay alguna que puede cambiar ligeramente De todas formas Pues vosotros veis ahí Las tareas que hay que hacer Simplemente Destrozar Destruir a 40 vehículos Ganar 2.000 De De puntuación En 8 batallas Destruir 11 Destruir a 11 jugadores Jugadores No bots Que están utilizando Un carro de combate En una partida Y bueno Pues simplemente Lo vais viendo Yo creo Que para este tipo de eventos Es muy interesante El jugar Con amigos Ser en un escuadrón Para poder jugar Etcétera Porque veis que Por ejemplo Aquí necesitamos Supporting Fire Para poder hacer Una de estas misiones Supporting Fire Se puede hacer Perfectamente Solo Pero sin embargo Si tenéis Estéis jugando Con un amigo En un escuadrón En el que sois más Se consigue En un abrir Y cerrar de ojos Luego aquí Pues básicamente Son prácticamente Lo mismo En carros y aviones Cambian las cifras Y ya digo Seguramente Cuando llegue Las últimas misiones Cambiarán Alguna que otra Tarea Que nos encomienden Porque bueno Supuestamente Tienen que hacerlo Más difícil Pero bueno Si tenéis águilas doradas Si os sobran Pues simplemente Podéis comprar Estas marcas de distinción Yo no lo voy a hacer Porque yo voy a jugar Esta tarde noche En directo A las 22.00 El mismo día Que estáis viendo esto Horario peninsular español Voy a hacer en directo Sobre War Thunder Jugando con aviones Para poder desbloquear La marca de distinción Del primer día De aviones Os dejaré En la descripción Del vídeo El evento en directo Que corresponde Para que simplemente Podéis entrar Cuando a vosotros Os apetezca Mientras no inicie El directo Pues simplemente Será una pantalla Una sala de espera Y cuando inicie Pues ya iremos jugando Y nada Simplemente Era eso Quería informar un poco Sobre el Operation Summer Vosotros Por ejemplo Si le damos aquí Ya nos sale todo En Todo Como se dice Todo lo interesante Por ejemplo Cuanto nos faltan Para conseguir El primer vehículo Cuanto nos faltan Para conseguir el segundo Etc 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 Por ejemplo A mi para conseguir El El Puma Pues simplemente Me faltan Seis Y aquí Nos van explicando Un poco más Cómo va el tema Creo que ya está todo Si tenéis alguna duda Al respecto Me la podéis dejar En el directo De hoy Yo encantado De Respondernoslo Y por cierto Tenéis que tener En cuenta Una cosa Que hoy no sé hablar Por ejemplo Veis ahí abajo Encima de la barra Donde pone Multiplicador BR por 2 SB por 2 Esto significa Que cuando juguéis En realista Os darán El doble de recompensa Es decir Por ejemplo Si en realista Ahora mismo Yo matase A 40 Perdón A 20 tipos Yo tendría La primera misión Realizada No tengo que hacer Nada más Así que nada Espero que os haya gustado Recordad Si tenéis alguna duda Os insto Y os recomiendo Que os paséis Por el directo Y simplemente Aunque no lo queréis ver Porque os aburro O lo que sea Si me lo podéis dejar Por ahí En comentario Y yo si lo veo Y si no lo veo Me lo volvéis a repetir No pasa nada Obviamente Cuando pase Un poco de tiempo Dos Cinco Cuatro minutos Una cosa así Y nada Pues eso Era todo Como siempre digo Dios Patria Rey War Thunder Santiago Y Sierra España Ya